¡Lista! ¡Segundo! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Agarre sus botellas! ¡Lista! ¡Comienzo con el ya, ya! ¡Vámonos! ¡Comenzamos! ¡Viva! ¿Ya más cuello se lo aprendió? ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Ya está bien calientita! ¡Vamos! ¡Frente! ¡Frente! ¡Directo al rostro! ¡Vamos! ¡Ya le dije a tu al enemigo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Directo al rostro! ¡La guardia! ¡Diga! ¡Diga! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Demínelo! ¡Diez segundos! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Lista! ¡Cámbialo! ¡Va hecho! ¡Directo al rígado! ¡Vamos! ¡La barbilla! ¡Demínelo! ¡Vamos! ¡Abdomen! ¡Demínelo! ¡Sigo! ¡Bien! ¡Vamos! si no puede final de sal a dos control de la respiración bien vamos bien cinco bien cinco, cinco veinte segundos dedos de primero bien, vamos listas, voy a hacer un salvo de cueva brazos al frente vamos, vamos la voz si se puede reflexalo estira el brazo sigo 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 vamos diez segundos listas cambio cuatro ya esquivo 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 bajo sigo si se puede vamos sigo bien dele más abajo más abajo avienta el cáncer atrás y se va camino la ciudad sigo sigo vamos cuatro listo sigo diez segundos último gastos ya ya patada ya ya patada patada vamos y va bien vamos patada directo al rostro para seguir atrás vamos vamos sigo bien estira la patada lado última cambie izquierda patada bien sigo arriba vamos 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 sigo 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 y va vamos vamos bien bien te vas a hacer de la patada arriba no me la de abajo levanta la pierna bien vamos vamos sigo se me van las horas del kilómetro los números vamos patada 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 uuuh bien vamos vamos ya se va a quedar sigo listas cuatro un dos tres cuatro flexión si no puedes hacer la flexión me quedo en plancha vamos sigo vamos ya vamos sigo 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 ya casi ¡Ah! Último. ¡Dos! ¡Mistas! ¡Guardia derecha! ¡Tijeras! ¡Un, dos, tres! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Los brazos ya vuelven! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! ¡Y dos! ¡Cambio de esquí! ¡Abran! ¡Bodilla hacia! ¡Abran los brazos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bodilla! ¡Wow! ¡Abran! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ya casi! ¡Es el último ejercicio! ¡Y nos vamos con dos implicaciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abran los brazos! ¡Sí! ¡Ya casi! ¡Acuántelo! ¡Termínalo! ¡Termínalo! ¡Uh! ¡Diez segundos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya acabó! ¡Hola, hola! ¡Pregunta por clases y retos en línea! ¡Nos estamos esperando! ¡Un grupo de chicas! ¡Para que formen parte! ¡De esta gran comunidad! ¡Chao! ¡Ay! ¡Me cansé un chingo! ¿Cómo andan? ¡Tomen agua! ¡Nos vamos con tonificación! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listas! ¡Sigo con mancuernas! ¡Descansa los bracitos! ¡Botellas sí pesan también!